Vamos a continuar con más información adelante. Y les invito a trasladarnos a Argentina, ¿verdad? Esto ocurrió en un canal bastante poderoso a nivel continente, a nivel mundial. Si se quiere, ¿verdad? Y fue parte del programa en donde ayer ya declaraba el jugador de San Lorenzo, Ignacio Piatti, que quedó desafectado del plantel y donde virtió sus quejas en contra de los Romero, ¿verdad? En ese mismo programa, que tiene una secuela posteriormente a la entrevista que le hicieron a Piatti, estaban debatiendo otros periodistas, otros panelistas, ¿verdad? ¿Qué pasa? En medio de eso, mostraban el tuit de la APF y de fondo uno de los panelistas empezaba a imitar un acento paraguayo, burlándose incluso de la Asociación Paraguaya de Fútbol y de los ciudadanos que puedan estar trabajando allá y que puedan estar hablando en otro tono, ¿verdad? Veamos el material y júzguenlo ustedes mismos. Bueno, dame el tuit de la Federación Paraguaya de Fútbol, o Asociaciones Paraguayas, de Fútbol, de la selección, que dice esto, a ver, incondicional respaldo a los mellizos, Oscar y Ángel Romero, Balhuartes de la Albirroja, ¿o no? Balhuartes de la Albirroja. La verdad que sí, nosotros la apoyamos, estamos incondicionalmente acá apoyando a los Romeros de Paraguay. Lo están viendo mucho en Paraguay, ¿eh? Un saludo, un saludo muy grande. Esto es una repercusión de la nota de Piatti. Cuatro y cuarto. Bueno, ahí veían ustedes el material que corrió por todas las redes sociales también y ya escucharon una especie de parodia en un programa que no era de parodia, en un espacio periodístico justamente y que mucho no venía del caso. Si me preguntan, a mí de muy mal gusto. Claro. Y aparte, Álvaro, Arturo, perdón, hay que tener en cuenta también el contexto que se da, porque uno puede recibir un humor así, nosotros también imitamos otros acentos, ellos también pueden imitar el nuestro y no hay ningún problema, todos entendemos el humor. Pero ellos pusieron un tuit oficial. Desde el momento que leían lo que escribió la APF apoyándole, Balhuartes, hacían con un énfasis burlón. Y después terminar con esa parodia, que más que parodia, fue una burla. Claramente no somos sonso, entendemos cuál fue el mensaje de parte de ellos hacia nosotros. Yo ni siquiera te quiero tomar esto como una ofensa, ni una moleta. Se nota los cagados, los pichados, los resentidos que están. Se mueren por tener a dos jugadores como los Meiji en su selección, que sean argentinos, que puedan representar a su país. Y se mueren por tener fútbol y está como esto, por eso están así, están todos cagados, son unos resentidos y unos pechos fríos. Igual yo eso lo considero, es la Argentina menos interesante, eso, eso, eso no es Argentina. O sea, ese ni él. No, pero finalmente no llega ahora. Yo entiendo, mucha gente también decía que nosotros también le decimos curepa, qué sé yo. Pero no, 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 quizás sí, ponele, quizás sí. Ahora, comparemos algo. En Argentina no es el primer caso de los Romeros ni jugadores extranjeros que sufren de xenofobia. Totalmente. Acá vienen los argentinos y a mí, o al menos yo no conozco un caso, debe haber, corríjanme, si no es así. Yo nunca vi que un jugador argentino venga acá y sufra de xenofobia justamente hasta ese punto. Fútbolista contrario, en Olimpia, en Cerro, en todos los clubes, hay argentinos en los clubes más chicos incluso. Y se lo ve siempre compartiendo con la gente, en la mayoría de los casos al menos. En Argentina sí hay un problema de xenofobia. Terrible, y no solamente en el fútbol. ¿Sabes lo que habíamos hablado con este deportista, jugador de rugby, por ejemplo, que se había dado casos de discriminación? O sea, siempre como que, bueno, lastimosamente ya caracteriza a algunos argentinos el tema de la xenofobia y la discriminación. Y no así como en nuestro país, que no solamente con los argentinos. O sea, un extranjero el que venga a trabajar, ya sea en el mundo del fútbol, en el mundo de la televisión, en el mundo de la arquitectura, en general, donde sea, siempre es bastante respetado y admirado. A mí me decepciona, a mí la verdad que me decepciona un poco de muchos periodistas argentinos, porque bueno, yo sigo también los medios deportivos argentinos. Sí hay otros periodistas, le tenemos a un Mariano Kloss, por ejemplo, dando su punto totalmente diferente. Se planta, mantiene, aunque todos le hacen la contra. Hay algunos como él destacados, digamos que mantienen un punto objetivo. Pero el resto, la verdad que solamente desilusionada, excepcionada de personas o periodistas que en algún momento incluso admire. Y debe estar dura la calle, ¿verdad? Por eso solo alcanza para pagar ese nivel de panelistas. Bueno, ¿saben quién ha aparecido también? Y no podía faltar, obviamente, ¿verdad? Lo hizo José Luis Chilaver. Dejó algunas declaraciones que dan a mente. Ya sabemos que tiene una rivalidad eterna con Ruggeri, uno de los panelistas, exdefensor de la selección argentina. Y dijo lo siguiente, Si me lo encuentro en la calle, ya se van a enterar de lo que voy a hacer. Comenzó diciendo José Luis Chilaver. Y después se refirió acerca de la interna de San Lorenzo. Y decía, conozco a la perfección las internas de San Lorenzo. Es un club que económicamente está muy mal. Todos apuntan a los Romero, pero ellos no tienen la culpa de la mala situación del club. Ellos aportan las virtudes que tienen como profesionales y mostraron su categoría, decía Chilaver. Cuando llegaron, en el vestuario era común que se tome mate con facturas. Como lo hacen la mayoría de los argentinos. Buenos Aires, por sobre todo, ¿verdad? Y los chicos respondieron que ellos no tomaban mate. Ahí ya el grupo se les tiró en contra, decía Chilaver. También, confesó que había dado un consejo a los Romeros y decía, el consejo que les di es que sigan trabajando como lo vienen haciendo hasta hoy, porque no necesitan de estos periodistas para poder triunfar. Más en un ambiente difícil como el fútbol argentino. Y después volvió a Ruggeri. Si me encuentro a Ruggeri en la calle, ya se van a enterar de lo que le voy a hacer. Con Ruggeri somos el agua y el aceite. Es imposible. Algún día, si me lo encuentro en la calle, van a ver lo que pasa. Él dice que hay que sopapear a los Romeros. No hay que ser guapo en la televisión, hay que ser guapo en el momento, decía José Luis Chilaver. Imagínate, ¿no? Que a los jugadores argentinos que vienen acá y le invitemos el tereré y no le guste, le damos el vacío porque no toman tereré con los jugadores paraguayos. No, no es resentido. Imagínate cualquiera, chico. Quiero ser los Romeros. Por favor. Y por último, Marcelo Tinelli apareció, él es presidente del San Lorenzo Almagro y decía, firman los derechos, lo hizo a través de su Instagram, del fútbol argentino, refiriéndose a los canales, ¿verdad? Para después, desde sus pantallas y programas, destruir al fútbol, a los dirigentes que ellos creen que le jugaron en contra, proteger a otros y pegarle a los clubes. Si viviera Walt Disney, los raja a todos, porque Disney es la que se hizo con la cadena Fox e ESPN también, ¿verdad? Escupen para arriba, es muy obvio, todo vuelve amigos, decía Marcelo Tinelli. Ahí, porque parece que hay algo político ahí, Álvaro, con respecto a la dirigencia de Marcelo Tinelli, como una cuestión de transmisión, de derechos de transmisión, y por lo visto que no estaba Marcelo Tinelli apoyando a un grupo de transmisión, y por eso ese grupo, obviamente, y estos periodistas que tienen que ver con ese mismo grupo, se enojaron y le hacen la contra, entonces para atacar a Tinelli le atacan a los romeros. Eso también es una deducción que han sacado unos cuantos periodistas que siguen y colaboran con San Lorenzo de Almagro.